¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Accurate Battle Simulator! ¡Ya tengo aquí lista y preparada! Otra de vuestras campañitas que por cierto he estado mirando y me estáis creando unas últimamente que de verdad son maravillosas, son espectaculares, os tengo que dar las gracias. Irán viniendo todas poquito a poco así que tened paciencia, pero hoy, 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 hoy nos toca una que tengo por aquí donde está. ¡Aquí la tenemos, gente! Se llama Kong, liberado para Toti de Javierun. ¡Vale, compañero Javierun! ¡Muchísimas gracias! A ver qué nos dice, después de un tiempo de derrotar a Godzilla, los militares están preparados para cualquier amenaza. De pronto, Kong, uno de los titanes, escapa de su isla y llega al mundo humano. ¡Es la parte 2! O sea, que hay parte 1, pero no la he encontrado, gente. No sé dónde está, os prometo que la he buscado. La he buscado, supuestamente, King Kong en la parte 1. ¿Se luchará contra Godzilla o algo así? No lo sé, pero esta es la parte 2. Me ha parecido súper chula la historia. Os la traigo porque no he encontrado la 1. De verdad, la he buscado muchísima. Así que vamos a empezar. Érase una vez una isla llamada la Isla de la Calavera. En ella habitan monstruos y gigantes de toda clase. Uno de los más fuertes es Kong. Y aquí empieza la historia. Hoy va a ser un episodio de ver los poderes de King Kong. Y se va a enfrentar a un ejército de dinosaurios, a un ejército de velociraptores. Pero lo que no saben estos pobres velociraptores es que van a ser totalmente destruidos y aniquilados. ¡Vamos, King Kong! ¡Oye! ¡King Kong te saca el alma! Bueno, pues ahora nos enteramos. ¡Dios! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ese velociraptor la ha mordido el culo! ¡Toma! ¡Menudo palo lo ha metido! ¡Ay, ay, ay! Oye, pero este King Kong, ¿de verdad? ¿Pero qué es King Kong? ¿Una bailarina de ballet, gente? ¿Quién Kong bailarina de ballet? ¡Ole, y te hace el pino! ¡Venga! ¡Hola! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué tipo de superpoderes tiene? ¿O le están haciendo eso a los velociraptores? ¡No! Oye, ¿de verdad los velociraptores tienen el poder de crear palos gigantes que atraviesan a mi pobre mono? ¡Vamos, mono! ¡Pero no le sacáis un cuberro de eso por el culo! ¡No, mi pobre mono! ¡De verdad! ¡Ahora lo controlo yo! ¡Se van a enterar estos bichos! ¡Arrasa, monito! ¡Arrasa, monito mío! ¡Vamos! ¡Pega! ¡Destroza! ¡Aniquila! ¡Toma! ¡Oye, de verdad! ¡Me está costando mucho matar a los primeros dinosaurios! ¡Toma, hombre! ¡Le he metido tal palo en la cabeza! ¡Ahora me vas a comer tú el culito! ¡Te fastidia, bicho! ¿Me estaba intentando morder el culo? ¡Pues esta es la nueva aventura de King Kong, gente! ¡De verdad! ¡No sé por dónde va a ir esto! ¡No sé por dónde va a salir! ¿Qué hay más allá? Un día, King Kong estaba aburrido de tanto andar Por aquí y por allá Pero tuvo una idea Y decidió ir fuera de la isla Al mundo de las personas ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vale! Este supuestamente es un nuevo continente Un nuevo mundo Y King Kong lo que hace es Tirarse al agua como un loco ¡Aaah! ¡Me voy nadando! ¡Me voy nadando! ¡Aaah! Y se acabó de ahogar Vale, gente Suponed que no se ha ahogado Que ha ido haciendo scroll Tipo mariposa ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui Y llegamos hasta el nuevo continente ¡Qué mirada! Allí al horizonte se ven islas Allí está Y allí hay otra isla Y allí hay otra isla King Kong nadó hacia el nuevo continente Para ir al mundo de los humanos ¿Por qué? Porque se ha levantado hoy explorador ¿Qué pasa? ¿No puede? Sí puede Vale, el ataque de Kong Dios mío Cuando Kong llegó a la ciudad De los humanos Él pensó que eran comida Bueno, quizá también tenía un poco de hambre Pero la cosa es que los soldados pensaron que era un monstruo Y Kong tuvo que matarlo Bueno, pues nada, claro En lo normal, ¿no? En lo normal Aquí están los pobres ciudadanos ¡No! Escondeos y aquí vienen Solo dos soldados en toda la ciudad Ay, no sé yo si vais a ser capaz de repeler el ataque de Kong ¡Aaah! Aquí viene el bicho Aquí viene Oye, 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 oye Que dispara muy fuerte Dispara muy fuerte Pero Toma ¡Aplastado el primer soldado! Acaba en el pozo Vamos, King Kong Levántate, por favor No, no Oye, repelé proyectiles Pero bueno Este mono Este mono es dios Este mono es dios Pero bueno Si te puedes levantar Yo encantado de la vida Vamos, mono Levántate, por favor Que tienes que devorar a toda una ciudad Mira, mira Ahí vienen los ciudadanos A intentar pegarle al mono Vienen los ciudadanos Acaba de meter el mono Un castañazo en el suelo Y los ha matado a todos Incluidos Hombres Mujeres Niños Lo que sea Mira este pobre chaval Que ha venido Pero ¿pa' qué vienes a enfrentarte al mono? ¡Hola! Y le pega un guantazo al soldado Que le iba a meter una estampada ¡Bum! Contra la pared Absolutamente espectacular King Kong Irrumpe En la ciudad de los humanos Venga Un largo camino a la base Tras los pocos que mató Kong Los militares decidieron llevar a los supervivientes a la base Pero uff Estaba lejos de aquí Cuidado Que no están solos Dios Y ahora ¿Qué narices pasa? ¿Qué narices pasa? Los militares se llevan a los pobres niños A las señoras A los habitantes De la ciudad A la base militar Que está al otro lado Y aquí viene Un velociraptor a comer Oye Los velociraptores también han salido nadando No puede ser No puede ser Los velociraptores también han sal... ¡Ay! Dios mío Que se me rompe el juego Los velociraptores también han salido a nadar ¡Vamos! Mis soldados Tiradle granadas Tiradle de todo Que se intoxique Que se envenene Matad a ese monstruo Vale Ahora supuestamente Estábamos del lado de las familias Estamos viendo huir a los soldados Pero por favor Personas Niños Mujeres No sois tan bobos De meteros en el veneno Por favor ¡Ay Dios! Esta señora ha salido por el otro lado envenenada Le acaban de pegar un tiro Pero bueno soldados ¿Vosotros qué narices estáis andiendo? ¿Estáis defendiendo? ¿O estáis matando a vuestros propios...? Bueno, da igual Bueno, supuestamente Pensad gente Pensad Que han quedado vivos Pensad que se han desmayado Simplemente Este gas tóxico A las personas humanas Les duerme Y a los velociraptores psicópatas Les... Eh... 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 Les crea un tumor cerebral Yo que sé Pero los humanos Han conseguido llegar A la base ¡Ay Dios mío! ¡Emboscada! Tras derrotar al monstruito Tenían que pasar por el lugar más frío de Tabs Por eso Algunos civiles y militares han caído Y no solo En eso También en una emboscada O sea que vamos escapando de King Kong Nos vamos metiendo en las tierras Que le dirás Oye, pero no se supone que esta aventura Iba a ser de King Kong ¿Por qué estamos ahora con el... Con los pobres ciudadanos? A mí los ciudadanos me dan igual Yo quiero ver el mono, tío Al mono rompiendo cosas ¡Ay, ay, 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 Dios mío! Oye, también los vikingos, macho Ven a una serie de familias Unos pocos niños Unos pocos soldados Que los van protegiendo Y no tienen otra cosa que hacer Que lanzar su ejército Al cuello de estas pobres personas Para aniquilarlos ¡Mira los yals! ¡Cómo se lían hachazos en la espalda! ¡Cómo los destrozan a todo! ¡Pobrecito! ¡Mi pobre familia! ¡Mi pobre familia! ¡No, Dios mío! ¡Dios mío! Todos muertos, gente Todos muertos El yeti Bueno, ya lo que faltaba Aparece un yeti también y todo Tras la emboscada Los vikingos Los llevaron a la guarida De su rey El yeti Los civiles estaban asustados Y los militares También Pero el yeti dijo Os dejaré ir Si vencéis a mis campeones Si ganan Se pueden ir Con ayuda de unos vikingos míos Si pierden Entonces será Nuestro festín ¡Ay, ay, ay! Ahora que la... Pero ¿Por qué ponen a las familias A los pobres niños Y a las pobres madres y padres A luchar Contra un ¡Ay, samurái gigante! No entiendo nada Lo han matado Oye, bueno, pues nada Nos transformamos en Super Saiyan Y los soldados Vencen absolutamente a todos No entiendo nada De esta historia, tío Está siendo... Me está volando el cerebro ¿Qué es esto? El segundo campeón Vale, ahora las familias Están luchando Cuerpo a cuerpo Contra... ¡Chóquese! Todo tipo de campeones Todo tipo de cosas raras Ahora os enfrentáis Al trío de esqueletos gigantes Y su ejército Cuidado con el fuego ¡Ay! Ahora Las pobres familias Las pobres mujeres Los pobres niños Tienen que luchar Contra un ejército De esqueletos Que... Tienen el culo gigante Bueno, de verdad No pensaba que esta campaña Iba a ser así ¡Hala! Los pobres niños Mira los niños Y las mujeres Como intentan pegar A los esqueletos Les intentan pegar Pero no pueden hacer nada Claro Como que... ¡Ah! ¿Cómo que no están preparados Para luchar los pobrecitos? A ver, soldado Dispara, por favor Cuidado Cuidado, mis soldados Mis... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Dispara, dispara Vale, los esqueletos Han salido volando Muy bien Estos son mis soldados Venga, venga, venga Mis soldados Elites defenderán A las familias Defenderán a las familias De King Kong Y de quien haga falta Venga, pa' tu casa Bobo Solo falta que un pobre esqueleto ¡Toma! ¡Ah, el esqueleto! ¡Para su casa! Maravilloso ¡Bien, bien, bien! Pero, ¿dónde narices Está King Kong, tío? Es lo que yo me pregunto Finalmente El gigante del árbol Bobo Es un adversario grande Con un árbol gigante Y no solo él Sino un pequeño ejército De soldados Le ayuda Venga ya, hombre Venga ya Pero bueno Esta gente ¿Qué tipo de ejército tiene? ¡Hala! Le han metido un catapultazo A Bobo En las costillas Maravilloso ¡Hala! ¡No! Pero no matéis A las pobres mujeres A los niños Vaya panda de psicópatas, tío De verdad Solo una panda de locos Solo una panda de locos Estos vikingos Que nos hemos encontrado Por favor Un poquito de respeto Cuidado Soldado Disparan los arqueros Disparan los arqueros Vamos Nos los quitamos De en medio De en medio El objetivo final De esta campaña Digo yo Que será matar A King Kong Vale Matamos también A Bobo Los matamos A todos Gente ¡Hala! Pero bueno ¿Qué es esto? Ahora después De vencer a los campeones El Yeti Los felicita Por ganarse Su respeto Él y sus campeones Y vikingos Te ayudarán A llegar a la base Otra vez Como en mi anterior Campaña Javier Un hijo mío No he encontrado La anterior campaña A lo mejor Ya la tengo subida Al canal Pero Oh no Unos monstruos Llegan ¿Qué rayos Es esa cosa? Aquí viene Oye Pero bueno ¿Esto qué es? Un tirré Con una capana Con un cacho De pared Atravesándole la cabeza No entiendo Absolutamente nada De verdad Esta campaña Me está volando los sesos Pero ahora Nos hemos ganado El respeto Del rey De estas tierras El Yeti Y todo el ejército Vikingo Vienen con nosotros Vamos Toma aliento de hielo Maldito Malditos dinosaurios Malditos monstruos De verdad Y las mujeres Y los niños Siguen pegándose Si mira Aquí sigue esta señora Intentando pegarle Al dinosaurio este Venga hombre Matalos Matalos Tú el de la escopeta Vale en toda la espalda Venga 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 Vamos Cuidado con el dinosaurio gigante Cuidado con el dinosaurio gigante Venga Toma 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 Ay Dios Se levanta Se levanta Muchisimo cuidado Ahí hay otro dinosaurio Ahí hay otro dinosaurio Hay que matar al bicho este Está ganando a todos No puede ser Toma 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 Oye que perdemos Ni para mi soldado No 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 Me come Me come Los dinosaurios No Ay Dios Me ha atravesado un huevillo Con un pincho No puede ser No puede ser No puede ser Ala Nos mataron De verdad Esto no tiene sentido Ninguno Vale Gente He tenido que tirarles 50.000 millones De proyectiles A cada uno Han desaparecido ya Las ballestas Pero le he tirado 50.000 millones 50.000 millones Y aún así Casi me matan Absolutamente A todos Solo quedaba que un pobre Niño con un arma Y un bomb Dios mío Esto es imposible Al fin Ayuda Tras la batalla Contra esa bestia rara Llegaron a la base De los militares Bien Vale O sea que ahora mismo Llegamos a la base De los militares Bueno Llegamos pegando tiros Y nos cargamos aquí A todos estos Pobres hombrecitos Venga Vale 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 Están practicando Supuestamente Están armados Hasta los dientes El ejército Se va a enfrentar A King Kong Bien 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 Como me gusta esto Como me gusta esto Dios mío Bien 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 Pero donde narices Está King Kong Yo creía que iba a ser Más protagonista Vale Los militares Ayudaron a los otros soldados A recuperarse Y a los civiles Claro Cuando les contaron todo Los militares Se pusieron de acuerdo En salir a buscar a Kong Y el otro monstruo Vale Ay Dios Madre mía Vale Supuestamente Han pegado 50.000 tiros Gente Pero supuestamente Están hablando Pacíficamente No sé como han llegado Vivan las mujeres Los niños Los hombrecitos Es algo imposible Porque se han muerto 50 veces Pero Deciden salir A cazar a Kong Vale Perfecto Antes del viaje Mucho cuidado Antes de partir el viaje Deciden entrenar A los soldados Para obtener Un poder especial Llamado Super espíritu Resulta que Cuando un soldado Un humano Derrota a un superhumano Este recibe El poder del caído Bien Bien Venga O sea que hay que Vencer a los Superboxeadores A tiros Vamos 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 Mi ejército Venga Entrenamos Entrenamos Derrotamos A los superhumanos Perfecto Y ahora Así que si Podremos derrotar Y destruir A King Kong Oye Cazar Es el único Objetivo De mi aventura Cazar a King Kong Ay Dios mío Ay Dios mío Creo que ya es En la aventura Que nos Que nos Que nos Creó Javier Que fue una aventura De Godzilla En la que En la cual Estos monstruos Enfrentaban a Godzilla Es que fue hace un montón De tiempo No me acuerdo Pero Javier Un compañero Menuda historia Nos estás creando Guerra mortal Entre monstruos Y ejército Lanzan rayos Lanzan Ay Bombas Bazocas Ametralladoras De todo Vamos Equipo Ay Dios Mira Estos son los superhumanos Estos son los superhumanos Que han obtenido el poder Y que tiran de sus manos Tiran balas También de sus manos Mira O tiran rayos láser Están lanzando A los super bichos Estos fuera Ay cuidado Los super bichos Estos también Lanzan ráfagas eléctricas De sus puños Bueno pues esto En vez de una batalla No Ha caído un rayo Aquí ha matado 50.000 soldados Vamos mis compañeros Con vuestros bazocas Con vuestros escudos Con vuestras ametralladoras Seguid disparando Matad a King Kong Este es nuestro único objetivo Hay que destruirlo Vamos Vamos Madre Mirad la guerra Que hemos montado aquí Esto Pero si creamos También lluvias De bazocas Del cielo Esto está siendo espectacular Dios mío El objetivo único Es cazar a King Kong Todos a él Todos a él Todos a él Equipo Vamos los dinosaurios Están cayendo Aquí han caído Los bichos estos Eléctricos Perfecto King Kong Se cae Se está agarrando Se muere Se muere Se muere Tiradlo Venga Se ha muerto King Kong Ha sido cazado Vamos Y estas super Estas super máquinas Que tenemos Bueno Son una barbaridad Son absolutamente brutales Y aquí tenemos Al mismísimo Rambo Aquí con dos Ametalladoras gigantes Venga Victoria del ejército Todos los monstruos Han caído Hemos ganado Hemos ganado Sí Mira me acuerdo Me acuerdo De tu campaña Javier Un hijo mío Este robot Era el que luchaba Contra el Mega Godzilla ¿No? Me acuerdo Ahora sí que me acuerdo Hola Todos los militares Juntos han tirado Una andanada De rayos De balas De tiros De potencia Que vamos Vamos a arrasar Contra Godzilla Y a su tía también Se va a morir su tía Del castañazo Que le vamos a meter Pero que es esta guerra Gigantesca Esto es absolutamente Espectacular Oye gente Estáis disfrutando De la campaña Yo muchísimo Si dejáis 800 millones De likes Ya sabéis Que haréis feliz A Javier Y creará más campañas Tan espectaculares Como esta ¿Dónde narices Esta Godzilla? Míralo Aquí está su primo Aquí está su primo Pero el gordo ¿Dónde está? Están cayendo Tantas explosiones Y tantos rayos Por aquí Que no veo Absolutamente nada Mira Aquí hay uno muy gordo Hay que matarlo Hay que destruirlo Hay que aniquilarlo ¿Y King Kong ¿Dónde está? King Kong Hijo mío Se supone Que ibas a estar Con nosotros Pero no Lo he perdido Gente lo he perdido Han explotado tantas cosas Aquí Que lo he perdido Aquí está el Godzilla Grande Se ha caído Se ha roto la cabeza Vamos Maravilloso Maravillosísimo Ya solo falta el hijo Le cae un bombazo Del cielo Lanzado por nuestros Super robots Y al pozo con él Vamos Vale Ganamos Pasamos al último mapa Y nos dice Después de caer en batalla El superviviente Tan estresado Y enfadado Porque este monstruo Mató tantas vidas Se supone que tenía que ganar El equipo de Godzilla ¿Eh? ¿Hemos ganado con el equipo De Godzilla? El superviviente Saca su verdadero poder Y Kong Que estaba caído Lo revive El superviviente Con su poder Y también Le da sus poderes Y ahora es el momento De detener A este ser infernal Ay Dios mío Y se ha transformado En un super King Kong Dorado ¿Pero esto qué es? Con un árbol A ver ¿Qué le va a hacer El King Kong Dorado A Godzilla? Dios mío Dios mío De momento Está tirado en el suelo De momento Está tirado en el suelo Y se ha caído por abajo Espectacular King Kong Dorado Bravo Un aplauso para él Un aplauso para él Gente Grande Grande Increíble Espectacular Espectacular Venga King Kong Dorado Acaba con Godzilla Vamos Ay Dios mío Que no se levanta del suelo No se levanta del suelo King Kong Dorado Acaba de dar un salte Se acaba de tirar al vacío Espectacular Espectacular E increíblemente brutal El poder del nuevo King Kong Dorado Súper transformado Dios mío Ay Victoria Al final Los supersoldados Han conseguido Tirar a Godzilla Al vacío Y se ha muerto Y el King Kong Dorado ¿Para qué ha servido? Para absolutamente nada Gente Espectacular Increíble Maravilloso Aplausos Ay Dios mío De verdad Que campaña Más rara Gracias por jugar Vale Gracias por ayudar Tienes Toti Gracias Muchas gracias Por jugar mi otra campaña La continuación De la invasión de Godzilla Crearé más para tu gusto Muchísimas gracias Compañero Javier Gente por favor Se merece 850 millones de likes La campaña Ha sido un poco confusa Al principio Creía que va a ser King Kong El protagonista Pero después Hemos sido protagonistas Con la familia Después El ejército El ejército Ha tenido que cazar Al King Kong El King Kong Se ha hecho de nuestro equipo Y hemos tenido que cazar A Godzilla Que ha vuelto De entre los muertos Y se ha formado Hay una guerra brutal Espetacular Pero bueno Yo me he divertido mucho Espero que vosotros también Ya sabéis Que hacéis feliz a Javier Por supuesto a mí Y por supuesto a todo el mundo Si dejáis un pequeño like En estas campañas Se animará a crear más Y nada más gente Como siempre Ya sabéis Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias de corazón A todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!